Música El viernes 11 de julio va a estar Luis Miguel Puentes en la discoteca UEPA acá en Marinilla desde las 8 de la noche, el cover es de 10 mil pesos, la intención de este cover me va a donar toda la boletería con el fin de reunir los pasajes y el resto de dinero que necesito para poder viajar y representar a Marinilla y un extranjero colombiano representa a Colombia Viernes 11 de julio a las 8 de la noche Un cover de 10 mil pesos Recuerde 11 de julio, 11 de julio